El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de promover la conservación de los idiomas que se hablan en el mundo. En el marco de este día, con bailables, presentaciones, interpretaciones musicales y una calenda, las y los alumnos del Centro de Educación Preescolar Indígena, Nacho Café, ubicado en el municipio de Huautla de Jiménez, en la región de La Cañada, en Oaxaca, celebraron de esta forma el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Preocupados por promover el mazateco como lengua materna entre las y los niños de la comunidad, docentes del Centro de Educación realizaron diversas actividades culturales que fomenten parte de su historia. La directora del Preescolar, Julia Martínez Pereda, detalló que Nacho Café es la única institución de Huautla que fomenta el uso del mazateco. Desde hace seis años, iniciaron labores para beneficio de los más de 75 menores de edad que asisten al Centro Educativo. Por su parte, el coordinador de las actividades culturales de Nacho Café, Santiago Cortés Martínez, exhortó a la población en general a sentirse orgullosos de sus tradiciones y contribuir en la difusión de las lenguas con las que se cuenta en Oaxaca. Con imágenes de Raimundo Vázquez e información de Yasmín Morales para Notimex, Corte B Noticias.